Momento ahora de conocer la actualidad deportiva, una actualidad centrada en el Blasgón y Bodegas Ceres, Villa de Aranda y su victoria este fin de semana frente al Barça B. Una merecida victoria del Blasgón y Bodegas Ceres, Villa de Aranda frente al Barça B, uno de los líderes de la clasificación. Nos encontramos con un equipo que no se deja doblegar en el Príncipe de Asturias. La prueba de ello es el encuentro que se pudo contemplar este fin de semana de manos de los arandinos. El Villa de Aranda demuestra ser un equipo donde todos los jugadores aportan mucho. Y eso no todos los equipos, quitando el Barça que tiene una gran plantilla y cualquiera puede salir. Pero sí que hay ejemplos en esta división donde que falte un jugador o falten dos es determinante. Y sin embargo, nosotros hemos tenido convalecientes a Pombo, a Gilerme, Lucas ha podido jugar solamente en defensa, a Víctor Pino se le echa a primeras de cambio en el primer tiempo. Y sin embargo, el equipo es capaz de salir adelante a todas estas adversidades que nos han ido sucediendo. Y eso habla de lo compacto que es el equipo, que no hay estrellas, pero que es un grupo cohesivo y que es capaz de compensar las carencias que se han podido tener. Una primera parte que no ponía las cosas a favor de los de Juan Moreno. Una primera parte donde los visitantes tomaban la delantera. Un marcador de 14-16 antes del descanso. Esto fue muy diferente durante la segunda parte. El marcador hizo reaccionar al Villa de Aranda llegando a pasarse de un electrónico de 18-23 al empate. De manos de Llorens llegó el gol que ponía las cosas a favor de los arandinos, dándoles así la victoria. La cuenta de la vieja nunca funciona. Cuando se empieza a hacer cuentas y a este tienes que ganar y con este tienes puedes perder y no sé qué, eso no funciona. Todos los partidos suman de dos en dos y no puedes ir a ver cuántos puntos tengo que sacar, sino cada partido ir a muerte a intentar ganarlo. Y la igualdad, intentar sacar sobre todo los partidos de casa y los de fuera, ser competitivos sabiendo lo difícil que es. Ahora el Blasgón y Bodegas Ceres-Villa de Aranda se encuentra en el puesto número 12 de la clasificación, más cerca de mantenerse en la categoría. Ya se piensa en el próximo encuentro que esta vez será fuera de casa contra el Atlético Novas. Sí, el partido este era clave porque veníamos de perder y para ir esta semana ya motivados para viajar a Novas a dejar todo porque es un rival directo y hay que ganar sí o sí allá, es una cancha difícil, pero bueno, hay que meterle esta semana de entrenamiento. También este fin de semana la Arandina se hacía con el empate en febreros después de ir por detrás en el marcador. Los blanqueazules venían de una primera parte donde ninguno de los equipos conseguía ponerse por delante en el marcador. Tras el descanso, los locales tomaban la delantera a escasos minutos de comenzar la segunda parte. Esto sirvió a los arandinos para reaccionar y a escasos minutos del final del encuentro llegaba el gol de Escudero que daba el empate. Esta jornada deja las cosas para los arandinos de la misma forma peleando el liderazgo contra el Zamora. Este fin de semana toca encuentro en el Montecillo frente al Numancia B.